¿Cómo veías resistiré puntualmente que se comían la cara directamente? Había momentos en donde toda la cara de Celeste entraba en la boca. Te chapa las cejas, digamos. Celeste salía con el flequillo peinado para arriba así después. Chapaban y Celeste salía con todo el pelo así como un helado de McDonald's. ¿Qué? ¿Cómo lo vivías eso? Perdoname. No, no te traje intelectivamente te era inofensivo esto. No, igual lo quiero, mi amor. Escuchame. Bueno, fue todo un desafío. Fue en el primer momento de la pareja, aparte. Cuando empezábamos y yo embarazada de More. ¿Podemos ver un escenito? ¿Embarazada? No, no le hagas eso. No, bueno, pero ya pasaron 20 años. ¿Embarazada encima? Ay, no, me quiero morir. Por suerte cero linda, Celeste, además. No, Celeste en su mejor momento. Pero era ella. Bueno, sí, empresa hermosa. Fue un muy buen momento para tomarlo como un desafío y consolidarse. Y ver lo que él, cómo él encaraba este tipo de cosas. ¿Y cómo la encaró? No, era un tipo que desde el primer momento no me permitió hacerle mucho escándalo. Claro, a Celeste vimos cómo la encaró, pero con vos, digamos, ¿cómo fue? Porquería. Basura. No, vos podés preguntarle a Celeste qué opina de Pablo en ese momento. Y para mí eso ya es la opinión más fuerte que pueda haber. Yo te puedo decir, mi experiencia fue un tipo que vino con claridad a decir, mi compromiso es serio con vos y con el laburo. Ok. No hay chamul. Yo no soy así por ahí como sos vos, me dijo. Pablo se tiene que fumar. Hay chapes de... Besazos de esta mujer. ¿Cómo? ¿Y hay diálogo invertido? Sí. ¿Hay diálogo invertido? ¿En qué sentido? Claro, ¿él te hizo alguna vez un planteo o vos tuviste que...? Sí, sí, es difícil, la imagen es difícil. Yo elegí un actor y era galán. Era muy galán. Muy galán de... Vos también, vos también. Sí, los dos. Vos también, vos también. Yo es distinto, nunca fui yo una celebridad, ni la mejor vestida del partido. No, pero sí, pero sí, la protagonista. Sí, sí, sí. Por otro lado, sí, como esa estrella linda que me acompañó, pero bueno, nunca fui un sex symbol. En ese momento me acuerdo que había tapas de revistas, no sé, Luciana Salazar diciendo, Miguel Ocana, Pablo Charly, desnuda. O actrices también, como Mismos en este Cid, o Closter Boer, ese tipo de actrices que eran muy bellas, además de protagonistas. Sí, 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 no, fue un sacudón lindo para, no sé, aceptarlo y tomarlo para bien, aprender. Claro, ¿se convierte en un momento en algo bueno o es solo padecimiento? No, no, es padecimiento y creo que el 20% de las personas lo vemos como una posibilidad para, bueno, para modificar las mierdas que uno tiene.